Inversión para Ecuador El vicepresidente de la República, Jorge Glass, firmó el Acuerdo de las Condiciones Financieras para el Desarrollo del Campo Fruta del Norte. Este es uno de los proyectos auríferos más grandes del Ecuador. Este campo cuenta con reservas estimadas de 9.8 millones de onzas de oro y 15 millones de onzas de plata. Este convenio contempla que hasta el 2018 la empresa canadiense Lundin Gold invierta 1.000 millones de dólares en Fruta del Norte. El Estado ecuatoriano y Lundin Gold acordaron, además, el pago de regalías anticipadas de 65 millones, con 25 pagaderos a la firma del contrato de explotación. Según el vicepresidente, el proyecto creará aproximadamente 3.000 nuevos empleos en las fases de construcción y operación de la mina, beneficiando directamente a la población de la zona de influencia. Entre sus principales componentes, el acuerdo establece la participación del Estado ecuatoriano en los beneficios acumulados derivados de la explotación de la mina, la cual, bajo ninguna circunstancia, será inferior al 50% durante los 25 años renovables del contrato. ¡Suscríbete al canal!